Son los primeros restos del avión que se ha estrellado en el mar de Java en Indonesia con 189 personas a bordo. Apenas unos minutos después de despegar del aeropuerto Villacarta, el Boeing 737 de la aerolínea de bajo coste Lion Air ha desaparecido de los radares. Según las autoridades indonesias, el piloto pidió regresar y poco después perdió el contacto con la torre de control. Los familiares de los pasajeros han comenzado a llegar al aeropuerto donde ya les han confirmado la peor de las noticias. El avión se dirigía a la isla de Banca, un vuelo de apenas una hora de duración. Los equipos de emergencia han encontrado ya restos del aparato y varios chalecos salvavidas.